Oiga, tenga mucha atención, preste mucha atención porque hay una nueva modalidad de estafa. Resulta que son unas cartas que llegan a su casa y que son remitidas supuestamente por la Secretaría de Hacienda. No, eso es falso. Eso es falso. No le ponga atención a eso. Es para robarlo. Imagínense. Entonces imagínense. Imagínense las que uno está, mire. Ojo que no le pase. Como este ciudadano son cientos de personas las que día a día reportan ante la Secretaría de Hacienda intentos de estafa por medio de cartas que llegan hasta su casa a través de empresas reconocidas y muy parecidas a las reales. Con logos de la Secretaría de Hacienda y la Alcaldía Mayor de Bogotá entregando información de contacto y cuentas bancarias que no ofrecen a la Secretaría de Hacienda. La entidad distrital hace un llamado a los contribuyentes para que verifiquen a través de sus canales oficiales de atención la autenticidad de las comunicaciones recibidas en sus celulares, correos electrónicos o dirección física. Creyendo que se trata precisamente de una erradicación que le está haciendo la administración pública, entonces proceda a cumplir con ese deber y consignar probablemente un dinero, pero que va a caer en las manos de estos delincuentes. En algunos casos los escritos cuentan con los logos de la entidad, pero presentan inconsistencias en la normativa y los nombres de dependencia a funcionarios que firman el documento. Adicionalmente ponen un tiempo límite de 48 horas para efectuar los pagos o entablar comunicación. Secretaría de Hacienda no dispone de líneas 018000 o celulares mediante los cuales el contribuyente pueda comunicarse directamente con personal ejecutivo o directivo de esta entidad. Los puntos claves para saber si es falsa o no son las cartas anuncian beneficios extraordinarios que generalmente están próximos a caducar y que deben pagarse de inmediato para no perder descuentos. La misiva también informa que el inmueble va a ingresar a un proceso de embargo por deudas tributarias y finalmente incluyen datos de contactos como teléfonos donde los ciudadanos deben llamar si quieren corroborar sus deudas para así completar el proceso de estafa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV